En esta lección voy a profundizar sobre dos de las funciones de lápiz de streams de java más importantes que vais a encontraros con más frecuencia y que son también de las más sencillas de comprender, que son filter y map. Aquí he fabricado esta lista con arrays as list donde he sacado una serie de elementos de tipo string y luego he utilizado .stream para obtener un stream. Como ya conté en un vídeo anterior sobre fundamentos de los streams, los streams tienen genéricos, es decir, un stream es un stream de algo, lleva una t dentro, que define esencialmente al tipo de datos de los elementos que porta en su interior, y los streams en este caso van a ser del tipo que se corresponda con la colección de la que lo hemos sacado. Así que en este caso, como continentes es una lista de strings, stream va a ser un stream de strings, ¿vale? Y eso tiene implicaciones que ahora vais a comprender, ¿vale? Pero quedámonos por ahora con que su genérico es stream, ¿vale? De stream de string, como estáis viendo ahí ahora mismo en pantalla. Entonces, la primera función de la que os quiero hablar, ¿vale? Es la función filter, ¿de acuerdo? Esta función acepta como parámetro un predicado, es decir, una función lambda que podemos utilizar para expresar una condición que puede ser verdadera o falsa. Imaginadlo como un if, pero que se evalúa como función más que ponerlo como expresión. Cuando nosotros vayamos a declarar uno de estos predicados, tendremos que hacer una función como esta, en forma de flecha, o podemos hacerlo más verboso, pero con esto es suficiente, donde hay que ponerle un parámetro, que va a ser, en este caso lo voy a llamar continente, que va a ser cada uno de los elementos de mi lista o de mi stream de algún modo, ¿vale? Es decir, filter va a ser llamado una vez por cada elemento que contenga en este momento el stream cuando es invocado, ¿vale? Así que no os preocupéis porque a todo el mundo le va a llegar su oportunidad de ser filtrado si no ha sido filtrado previamente, ¿vale? Lo importante es que se va a llamar a esta lambda pues usando cada uno de los elementos que hay en este momento en ese stream, ¿vale? Si entendéis esa frase ya lo tenéis todo ganado. Entonces, continente, que por cierto es de tipo stream, porque como digo es lo que reporta el stream, tiene que ser evaluada y aquí en esta lambda tenemos que devolver verdadero o falso según si queremos que el elemento se conserve o no. Si la función devuelve falso, el elemento es descartado. Si devuelve verdadero, pasará a la siguiente etapa del stream. Entonces, a modo de ejemplo, supongamos que queremos filtrar aquellos elementos que empiecen por la letra A, ¿vale? Aquí tenemos América, Europa, Asia, Oceanía, África y Antártida. Y quiero descartar Europa y Oceanía porque no comienzan por la letra A. Pues en ese caso lo que podría hacer es simplemente expresar una condición que deba ser verdadera cuando se cumpla esa cláusula, ¿vale? Así que voy a ponerle continente.starswith. Habría más formas de ponerlo. Lógicamente, posiblemente le podría poner un toUpperCase para así asegurarme de que si pones en minúsculas también se conserva. Pero bueno, esta función evaluará verdadero cuando continente sea algo que empiece por A. Y por lo tanto la consecuencia de esto es que si ahora ejecuto ese código que aquí veis que en condiciones normales me devolvería a todos los países, pues solamente se van a quedar aquellos países que empiecen por la A, ¿vale? Insisto una vez más en que todos los elementos son evaluados, ¿vale? Nadie se queda sin llamar a su función, pero solamente aquellos que cumplen la condición son los que pasan a la siguiente etapa, ¿vale? El resto son silenciosamente descartados. Y esta función igualmente te devuelve un stream de string, ¿vale? Porque no cambia esencialmente el tipo que va dentro. Es solamente un filtro, como un filtro de café, por ejemplo, ¿vale? O sea, solamente sirve para absorber elementos o para dejar pasar elementos. Pero no cambia de forma sustancial lo que fluye dentro del stream. Cosa que sí que hace, por otra parte, la función map. La función map, y no ninguna de las otras 80.000, yo de momento voy a hablar de la función map original, es una función transformadora. Es decir, va a ser una función que va a permitir convertir un modelo que va dentro del stream en otro diferente, ¿vale? O sea, esta función sirve para transformar y convertir lo que hay dentro del stream, ¿vale? Por ejemplo, imaginad una cadena de montaje. Imaginad una vez más si habéis jugado a Factorio, pues que seguramente esto lo entenderéis mejor. Si vosotros tenéis una tubería por la que van pasando, una cinta transportadora por la que van pasando, yo qué sé, cuadrados de goma, ¿vale? Y los metéis en una máquina que lo que hace es convertirlo en pelotas de goma, pues habéis hecho un map, ¿vale? Porque habéis convertido una cosa en otra, ¿vale? Pues aquí es exactamente lo mismo. Las cadenas de caracteres van a entrar en nuestra máquina y van a ser transformadas por otra cosa. Y entonces, a partir de ese momento, esto se va a convertir en un stream de lo que sea que devuelva esta máquina, ¿vale? Entonces, ¿cómo expresamos el mapa? Un mapa también tiene que llevar una función, ¿vale? De una función lambda, que en este caso va a ser de tipo function. Es decir, tenemos que meterle una función, ¿vale? Que va a aceptar como parámetro todavía el tipo de entrada, ¿vale? Continente, en este caso, que va a ser igualmente de tipo string. Y esta función puede devolver lo que quieras, ¿vale? Aquí lo que se define es la transformación que se le va a aplicar a cada uno de los elementos, ¿vale? Es decir, que a todos los elementos que sobrevivan al filter, por supuesto, se les va a llamar esta función y lo que sea que devuelva es lo que va a ser incorporado al stream a su salida. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero devolver una representación en mayúsculas de esas palabras, ¿vale? Pues pondría punto tu upper case. Y esto me devolvería un stream de string todavía, ¿por qué? Porque como esta función devuelve un string, la función map lo que hace es recolectar todo eso y seguir por ahí adelante tirando con un stream que va a ser de tipo string en este caso, ¿vale? A modo de ejemplo, si lo ejecuto, aquí veis que ahora se pone en mayúsculas, ¿vale? Pero es que realmente podemos mapear por lo que nos dé la gana. Vedlo de este modo. Yo puedo devolverte la longitud, ¿de acuerdo? Y al hacer eso inmediatamente lo que estoy haciendo es que esta función, esta map, te va a devolver el número de caracteres que tiene cada una de las cadenas. Así que si ahora lo ejecuto, lo que vemos es que se escribe 7, 4, 6 y 9. ¿Por qué? Pues porque para empezar, como veis ahora, este stream es de tipo integer debido a que la función de mapeo que le he puesto devuelve un integer. Así que al final esto, la conversión en esa máquina, pues nos devuelve enteros. Y eso provoca que esta etapa del for each reciba un stream de números, no un stream de cadenas de caracteres. Así que el println esencialmente nos escribe números, ¿vale? O digamos por un momento que el stream, el genérico es integer, no int, ¿vale? Pero es que ya sabéis que los primitivos no pueden formar parte de genéricos, ¿vale? Así que se utiliza la clase envolvente integer, pero ese es su principio, ¿vale? América en este caso tiene 7 caracteres, Asia tiene 4, África tiene 6 y Antártida tiene 9. No vemos a Europa y Oceanía porque no vemos ninguna que tenga, por ejemplo, bueno, iba a decir 7, pero sí la vemos aquí arriba, pero que han sido descartados Europa y Oceanía obviamente porque este filter se ha tenido en cuenta. Mirad que si quito el filter porque lo comento, inmediatamente aparecen más números, ¿vale? Y eso es todo realmente, no tiene tampoco mucho más que decir. Filter y map, aprendedlas bien porque son bastante populares. Si queréis conocer más sobre streams, en este canal tengo más vídeos al respecto. Ahora mismo en pantalla tiene que estar saliendo una anotación para que podáis ir a consultar la lista completa y así le echéis un vistazo a lo que necesitéis profundizar. Y por mi parte nada más, que tengas un buen día y hasta la próxima.